Varios líderes gubernamentales y empresariales se reunieron en la ciudad de Hangzhou, en China. La cumbre de negocios del G20, conocida como el B20, se celebró hoy en esta ciudad. En su discurso, el presidente chino, Xi Jinping, aseguró que se debe luchar contra el proteccionismo económico. Estamos comprometidos con la construcción de un sistema en el G20 para promover el comercio y la inversión. Asimismo, establecer estrategias y reglas para el crecimiento del comercio mundial y consolidar el mecanismo de comercio multilateral y la lucha contra el proteccionismo. En la víspera del inicio de la cumbre de los líderes del G20, el presidente chino afirma igualmente que se necesita asegurar una economía global abierta e inclusiva. Es un hecho que el aislamiento no ayudará a ningún país a salir de la crisis, por lo que Xi Jinping insiste en seguir en la senda de la apertura. Gracias.